Hola chicas, bueno vamos a hacer este tuto rapidito que es un pedido de mi amiga Natalie Maser que quería aprender a ponerle las bandas esas que usan las Miss Universo si, me dijo un nombre ella que yo más bruta no conocía pero bueno, después me aclaró que eran las bandas que usaban las Misses así que las vamos a hacer rapidito, si, para las chicas que quieran aprender vamos a crear una capa nueva arriba de nuestra candidata, si y vamos a hacer así como un rectángulo con la herramienta marco rectangular vamos a elegir el color blanco y con el botecito vamos a pintar, si una vez que tenemos esto que va a ir por encima de nuestra aba vamos a hacer control T, vamos a girar un poquito y a tratar de ya ubicarlo como queremos que nos quede, vamos a hacer clic derecho de formar y vamos a empezar a estirar así con cuidado para darle esa forma así ondeadita que tienen las bandas ¿no es cierto? así despacito y le vamos a dar ahí una onda y muy bien apretamos enter cuando terminamos de darle la forma acercamos, vamos a hacer control T para emprolijar de formar de nuevo y bueno le vamos a ir arreglando para que nos quede bien linda nuestra banda, ponemos enter y así sustantivamente hasta que les quede como o sea una prolijo ¿no? prolijito, enter muy bien y ahora vamos a tomar nuestro pincel de sombras y le vamos a elegir iluminaciones en 24 pincel blando le vamos a pasar así una sola pasadita a la banda para que me haga un poco gris ¿si? y bueno si quieren pueden seguir tocando, lo acomodan como a ustedes más les guste no sé si tiene alguna forma muy... no tiene forma rara así que yo creo que con eso es suficiente y ahora vamos a tomar la herramienta de texto en una capa nueva y vamos a escribir en gris o en negro ¿si? bueno yo voy a escribir Miss Petite ¿si? y que vamos a hacer ahora le vamos a dar doble clic, opciones de fusión, vamos a trazo ponemos trazo 1, color negro para hacerlo más interesante o puede ser toda negra la palabra control T y voy a girar de la puntita y la voy a ir acomodando más o menos voy a clic derecho, deformar primero vamos a rasterizar la capa esperen una vez que convertimos en trazo vamos a hacer control T y bueno vamos a tratar de que la palabra también me encaje o tenga por ahí la misma uy la misma forma que la banda así que vamos a acercar para ver bien control T y giramos vamos vamos a girarla y le vamos a hacer deformar y muy despacito pero bien despacito porque si no se me deforma la letra vamos a tratar de darle ahí ¿si? como la misma formita de la banda ¿si? muy bien muy bien y una vez que tenemos nuestra palabra ¿si? yo la voy a distorsionar un poco ¿si? para que me quede ahí más o menos y la voy a deformar de nuevo ahí y acá enter y ahí tenemos nuestra banda ¿si? vamos a subir un poquito y bueno ahora si ustedes quieren lo que van a hacer es crear otra capa nueva y con la herramienta lazo poligonal vamos a hacer un bordecito finito ¿si? vamos a guiarnos ahí ¡ay! esto cuando pasa es feo vamos de nuevo clic si y bueno y ahí en el bordecito es como para hacerle un borde ¡ay! me pasó de nuevo este es como para darle un borde plateado como yo vi que tienen algunas bandas vamos a tratar de hacerlo bien esta vez si me sale a ver a ver ahí estamos vamos a hacerle hasta el final y bueno y ahora vamos a cerrarla despacito chicas con paciencia mucha paciencia si quieren lo pueden dejar así como está en blanco pero bueno les muestro así para ponerle en gris elegimos un gris y con el balde le hacemos un clic ¿si? muy bien tenemos ahí un lado y ahora del otro hacemos lo mismo ¿si? para hacerle un pequeño decorado a nuestra banda vamos a hacer ¡ay! lo mismo del otro lado dios mío esta herramienta es jodida bueno entonces vamos de nuevo ¿no? nos va a ganar el photoshop chicas 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 así que vamos a ir despacito trazando nuestra otra línea ¿si? ahí despacito vamos a hacer así esto para todas las chicas que quieran ponerle la banda a sus candidatas para la cantidad de concursos que hay en el facebook todos los días nos invitan a uno nuevo así que bueno ustedes van a poder presentar sus candidatas ya con su banda ¿si? y ahí tenemos los bordes entonces de la banda y lo que vamos a hacer ahora va a ser seleccionar nuestro subexponer en medios tonos y vamos a ir a darle unas sombritas a nuestra banda así y unas luces ahora ¿si? así despacito y miramos como nos queda preciosa nuestra banda y lo siguiente y lo último ya va a ser combinar obviamente todo esto con control le damos combinar capas doble clic y vamos a hacer sombra paralela vamos a elegir un 2 y un 3 le damos ok y muy bien ahí tenemos nuestra banda que yo vi que queda suelto así sobre vi que les queda suelto no vi que se aten así que bueno si fuese el caso de que se ata la banda control T deformar y bueno le van a dar ahí una como que termine más arriba y después vamos a duplicar esta misma banda le vamos a poner por detrás de nuestra aba y vamos a hacer que se vea ahí la puntita esa nada más y ahí tenemos entonces nuestra banda de Miss si pedido de Natalie Nasser y bueno espero que les guste recuerden que los bordecitos pueden ser negros y la letra también puede ser toda negra si quieren incluso yo vi algunas bandas que tienen como un adorno en color dorado si así que vamos a mostrar rapidito eso viene una foto hoy mientras investigaba a ver que era lo que me pedía Natalie y bueno entonces hay algunas que tienen así como un adornito dorado así unos adornitos si que lo podemos hacer si quieren antes de antes de escribir la palabra ¿no es cierto? antes de escribir la palabra vamos a hacer esos adornitos y bueno después lo sombrean si quieren ponerle un adorno si o si no lo dejan así que queda preciosa también la banda y bueno y bueno chicas espero que les guste espero que Natalie esté contenta si que lo pueda hacer y bueno para todas las chicas que les interese y bueno para las chicas que participan también en los concursos de belleza si y bueno y aprovechando que me queda tiempo les voy a mostrar como podemos hacer un efecto de luz rapidito completando con lo que me pidió Fátima este creamos capa nueva encima de toda nuestra aba y con la herramienta lazo poligonal vamos a hacer un gran triángulo miren así un triángulo alargado al que le voy a rellenar de color blanco obviamente que tiene que estar sobre un fondo oscuro nuestra aba y le voy a bajar la opacidad si y bueno vamos a hacer control T porque esto tiene que llegar hasta ahí hasta lo último si y ahí tenemos como si fuera una luz que la está alumbrando nuestra Miss Ava bueno y si quieren pueden duplicar y ponerle otra que le está apuntando de otro lado nada más que le van a bajar más la opacidad si y para completar una capa nueva a la que voy a elegir color y bueno vamos a elegir un color lindo si vamos a ver un rojo y elegimos acá herramienta degradado y le damos ahí un clic y le bajamos la opacidad y ahí tenemos un lindo efecto de iluminación para presentar a nuestra candidata preciosa con nuestra banda si bueno chicas espero que les haya les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial un besito grande que nos vemos en el próximo tutorial que nos vemos en el próximo tutorial